Buenos días, amigos. Una mañana más aquí con todos vosotros. El Ecuador de esta semana, segunda, tercera semana ya del mes de agosto, miércoles 18 de agosto. Aquí estamos con todos vosotros arrancando en kiosco de prensa. Ya sabéis que os contamos desde ahora hasta un poquito más de las nueve y media, todo lo que nos dicen los periódicos a todos los niveles y desde todos los puntos de vista bajo la lectura de titulares. A los controles tenemos a Raúl Martínez y una servidora al frente del micrófono, Pilar Criado, estará con todos vosotros. Ya sabéis que sois parte importantísima de este programa. Podéis llamar al 962 50 45 08 o también a través del mail o del WhatsApp. Podéis hacernos llegar cualquier tipo de petición u opinión. Dicho esto, ya sabéis que se están sucediendo imágenes no del todo positivas con el tema de los talibanes. Sí que han vuelto a salir en rueda de prensa, han prometido respeto a la mujer, pero siempre siguiéndose esa ley islámica. La verdad es que yo he visto varias imágenes en las que incluso sacaban. Ese país en 1976 creo que era y bueno pues ellas iban vestidas normales y corriente y ahora en 2021 van que hasta la rejilla nada más tipo una rejilla de una cárcel, de una verja dentro de como si fuera de animalitos. Pues esa rejilla nada más tienen en lo que es la zona de los ojos. Todo lo demás completamente tapado. No se ven ni la cara ni nada. Es como una rejilla a través de la que se ve. O sea, muy fuerte, ¿no? Como que menudo avance, ¿no? Y ellas pues tienen mucho miedo. Luego también han tranquilizado a la población diciendo, bueno, pues que se ha abierto ya el aeropuerto, pidiendo el orden, ¿no? Y asegurando, bueno, pues que va a haber paz y concordia, ¿no? En ese país. Bueno, a ver, veamos. La verdad es que el mundo occidental y, bueno, prácticamente todo el mundo pues está echándose las manos a la cabeza, ¿no? Y no se lo creen. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de imágenes, de una manera u otra, aparecen en todos los periódicos de carácter generalista. Incluso una imagen que salió por la noche, que era de cómo estaba uno de esos aviones que vimos en el día de ayer, que incluso hubo dos personas que incluso cayeron, que estarían en el fuselaje o vete a saber dónde, que cayeron cuando despegó. Pues aparece en ese avión dentro con más de 650 personas que no, vamos, es que están completamente pegados unos a los otros. Es unas imágenes, bueno, pues del horror, ¿no? Que causa ver cómo en el propio siglo XXI todavía siguen realizándose este tipo de situaciones, ¿no? Madre mía. En el país nos cuentan en grande. Los talibanes prometen respeto a la mujer según la ley islámica. Dicen, el nuevo poder afgano hace gestos moderados a la comunidad internacional. Anuncia una amnistía general y asegura que no cobijará a grupos terroristas. España acogerá de forma temporal a 400 refugiados que trabajaron para la Unión Europea. Y aparece la imagen del portavoz de los talibanes, Zavilua Mujahid, ayer al término de su conferencia de prensa en Kabul. Ahí aparecen las imágenes de todos ellos. La verdad es que no se ve ninguna foto periodista en ningún lado, ¿no? También le añaga la atención. Abajo nos dicen, los avances que desaparecerán. Una foto periodista relata sus 20 años de trabajo con mujeres de Afganistán. Y aparece una de sus fotografías de esa foto periodista, ¿no? Que supongo que ahora correrá peligro. Dice, una alumna afgana en 2009 en la escuela de Mirwais, donde se produjo un ataque con ácido de grupos talibanes a las niñas, ¿no? Parece el momento en el que están entrando a esa escuela. Y tela marinera, ¿no? Ya en 2009 se había avanzado algo desde entonces. Y por lo que se ve ahora, vamos a ir para atrás completamente. En la parte derecha, Ceuta admite que devolvió a los menores sin expedientes individuales. También mueren de hambre y sed 47 personas que se dirigían en patera a Canarias. Madre mía. Y la España vacía se revela contra el cierre de oficinas bancarias. La verdad es que es una portada que si, por lo menos particularmente yo, si la hubiera visto hace 20 años, no me la hubiera imaginado. Porque muchas de esas circunstancias estaban vencidas, ¿no? Seguía habiendo países en vías de desarrollo, países subdesarrollados. Seguía habiendo discriminación y desigualdad con la mujer. Pero siempre se piensa, ¿no? Que se va a evolucionar, no se va a ir para atrás, ¿no? Pues esta portada refleja que hemos ido para atrás, como mínimo, en los últimos 20, 30 años. En ABC, la amnistía de los talibanes no frena el éxodo. Dice, sus líderes imponen el rigor islámico y las políticas y periodistas afganas se ocultan para evitar ser asesinadas. Ven lo que les digo. Sánchez fuera de juego mientras Johnson, Merkel y Macron coordinan la repatriación y las ayudas. Y Alemania evacuará a 10.000 personas en los próximos días tras blindar Estados Unidos, el aeropuerto de Kabul. La imagen es la de ciudadanos indios esperando a embarcar en un avión militar enviado por su gobierno a Kabul ayer, de los indios, como decimos. Y es el momento en el que están intentando ya subir a ese avión militar enviado por la India, ¿no? Abajo nos dicen inversiones ferroviarias del Estado. Cataluña recibirá 707 millones frente a los 96 previstos para Madrid. También en El Mundo, otra de las imágenes en la que aparece, bueno, pues también lo habrán visto, ¿no? En la noche de ayer se vio incluso la valentía de cuatro mujeres que salieron a manifestarse con carteles en los que se revelaban, ¿no? Y decían, queremos nuestros derechos. Y aparece pues esas cuatro mujeres revelándose y un talibán al lado de ellas no les ha hecho nada, pero sí que está ahí completamente pegado a ellas, ¿no? Como si no tuvieran derecho a manifestarse, lógicamente. Es así como lo entienden, ¿no? Estados Unidos se abre a trabajar con los talibán y la Unión Europea dialogará. En la parte derecha, Bruselas envía 9.000 millones a España, pero exige avances para nuevos desembolsos. Abajo, el objetivo de la vacunación de Sánchez fracasa por su caos en la gestión. Prometió que el 70% tendría hoy la pauta completa y restan 3 millones. La falta de un plan jurídico estatal intensificó la quinta ola y lastró el calendario. Bueno, pues no es lo que yo tengo entendido de los últimos calendarios. España seguía estando a la cabeza de las que más cantidad de porcentaje vacunado teníamos en estos momentos. De hecho, incluso en la Comunidad Valenciana, más del setenta y pico por cien ya tiene la pauta completa, decían, y se alcanzaría a finales de este mes, principios de septiembre, el ochenta y pico por cien. Y que dijo Puig que incluso antes del nueve de octubre, ¿no? Creo que era antes, me parece que dijo eso antes del nueve de octubre, día de la Comunidad Valenciana, quizás esté pues prácticamente la inmunidad ya completada. Supongo que faltarían los pequeños, pero bueno, quizás no, quizás a lo mejor para septiembre, octubre, ya empiezan a vacunar para los menores de cinco a doce años. No lo sé cómo va tan rápido esto. Y también nos dicen, Marlaska culpa Ceuta de los errores técnicos cercado por la audiencia. En La Razón, la imagen es la que os decía de anoche, los 640 afganos apiñados en el US Air Force C-17 Glove Master III para salir en dirección a Qatar. Dice, los talibanes instauran un emirato islámico. El portavoz de los yihadistas promete una amnistía y libertad para las mujeres bajo la sharia. El éxodo no se detiene mientras la Unión Europea se abre a un diálogo con los ultras para evitar otra crisis migratoria. Y es la imagen, como decimos, de esas 640 personas de la marinera. Que ni los niños tienen espacio ahí para ni siquiera estar sentados. En la parte derecha, la audiencia decidirá sobre las devoluciones de menores en Ceuta. Sánchez fracasa, dice, España no alcanza el 70% de vacunados el día que prometió. Faltan 3 millones para lograr el objetivo de la inmunidad de rebaño, dice. Los sindicatos supeditan el diálogo con el gobierno a la subida del SMI. Y las redes sociales son ahora las nuevas armas de los talibanes. Por último, en La Vanguardia también nos cuentan, los talibanes prometen moderación pero esgrimen la ley islámica. Europa se muestra dispuesta a hablar con el nuevo poder de Kabul. Y la imagen es la de esas 640 personas que están afinadas completamente el pasado domingo en ese avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en dirección a Qatar. Madre mía. España recibe los primeros 9.000 millones de los fondos europeos. También el turismo low cost irrita a los vecinos del centro de Barcelona. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan ahora ya. Dejamos el apartado generalista y vamos al deportivo. Enmarca. Recupera la sonrisa. Aparece una imagen de Bale. Está mucho más involucrado con Ancelotti, dice. El técnico se muestra encantado con la actitud positiva del galés. Es otro. Le ha cambiado hasta la cara. Carlos sabe darle su espacio. Y también un análisis del FC Barcelona dice. Así salvó la porta el matchball. Entonces la imagen es, como saben, para Bale. Pero en As, la imagen es para Benzema. Ah, dice. Acaba contrato en 2022, pero tiene apalabrada su continuidad hasta 2023. Quiere agradecer al club ese gesto con el título de máximo goleador. Sin Messi en la liga se ve con más opciones que nunca. Y dice pichichi y renovación. Abajo, Cristiano zanja los rumores. Mi historia en el Madrid está escrita, dice. Y del Barcelona, Coutinho, un enigma. El brasileño tiene el Alta América, pero sigue sin debutar. Y de la vuelta, Jacobs se envuelve a la vida. Eso en As. Vamos a ver en Mundo Deportivo una imagen para Coutinho y dice. Último tren. El Barça y Cuiman apuestan por dar una nueva oportunidad al brasileño. Ya recuperado de su lesión, buscará triunfar al fin y le han ofrecido lucir el 10 de Leo. También abajo nos dicen. Cuiman cumple un año. Y abajo del baloncesto, el Barça de Saras en marcha. Y del Real Madrid, Ancelotti, cierra la puerta a Cristiano. Ronaldo. En Sport, arriba, una imagen de Cristiano Ronaldo, silueteado, dice el Madrid, dice no a Cristiano. Y el jugador rompe su silencio. No puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. En el centro, trueque, Coutinho, Aubameyang. El Barça está sondeando con el Arsenal la posibilidad de realizar un intercambio entre estos dos jugadores. El club laurana quiere ahorrarse el elevado salario del brasileño para el que no encuentra comprador. El experimentado delantero del conjunto inglés sería el refuerzo que solicita Cuiman para el ataque. Abajo. Amenaza de despido para un Titi. También Bojan inicia la aventura japonesa. Y Leo Messi recupera la sonrisa en el PSG. Parece la imagen del sonriente. A ver si tuviéramos superdeporte. No han actualizado tampoco aquí en el apartado de Comunidad Valenciana. Entonces vamos a la prensa económica. En cinco días, Santander negocia financiar la venta de todas las marcas del gigante Estelantis. Con la imagen de Ana Botín, presidenta del Santander. También la deuda pública bate un nuevo récord, pero baja en relación al PIB. Y es un gráfico pequeñito de la evolución de la deuda pública. Dice, las administraciones deben 1,42 billones de euros el 122,1% del producto. Dice, el concurso amenaza a 200 empresas turísticas este año. Y llega la primera entrega de ayudas Unión Europea a España. 9.000 millones. Eso en cinco días. Vamos a ver qué nos cuenta la economista.es. Dice, los autónomos piden liberar los 5.000 millones de ayudas. Economía valorará en septiembre facilitar la concesión de financiación directa. La aseguradora del Sabadell y Zurich, la que más crece. También en la parte central Janssen y Moderna deben dar 26 millones de dosis más. Venga, venga. Tienen 40 días para los envíos según Sanidad. A ver si es verdad que cumplen eso. En la parte central China ambiciona un billón en tierras raras afganas. Dice, Pekín prepara nuevas normas para regular las tecnológicas, que caen ya un 43% en bolsa desde máximos. La imagen es como un montaje en el que pone de fondo la bandera de Afganistán y la bandera de China. Juntas de fondo y silueteados a un grupo guerrillero con un helicóptero de guerra. Abajo nos dicen, una hidroeléctrica estatal solo surtiría luz al 2,5% de los hogares. En la próxima década vencen los contratos de 27 concesiones. Y la deuda pública en el 122% del PIB al subir en junio a 23.500 millones. Y en expansión nos cuentan, el 5G rural se complica para Movistar, Orange y Vodafone. También Ibercaja y Cuchabank y Mutua roban, entrecomillado, negocio de fondos a BBVA. Abajo España mejora, pero es el país europeo que más PIB ha perdido. Lógico. Y llegan a España 9.000 millones del fondo europeo. La imagen es para los tres presidentes de estas tres cajas que hemos dicho, Ibercaja, Cuchabank y Mutua madrileña. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado económico y ahora vamos a la prensa autonómica de nuestra comunidad valenciana. En Levante, el mercantil valenciano, siguen hablando de las fallas. Dice, salvan parte de sus actos a cambio de mascarilla obligatoria. Sanidad acepta la ofrenda con el cubrebocas y sin público y el adelanto del horario de la crema, además de carpas con mesas de diez personas. Y la pirotecnia en emplazamientos descentralizados de Valencia. Claro, entonces, te pone cuatro apartaditos resumiendo un poquito algunas de las normas que vamos a tener en estas fallas tan atípicas. Dice, se suspenden las verbenas, aunque sí habrá actos culturales. Lo lógico, como está viendo aquí, porque como el toque de queda es desde la una hasta las seis de la madrugada y también Valencia es una de las ciudades que lo tiene, también dice que en la planta solo estarán el artista y quince falleros de madrugada. Claro, no se puede hacer antes de la una de la madrugada. No pueden acudir todos los bomberos a todas en conjunto, sino que tienen que ir una detrás de otra, varias unidades de bomberos. Entonces, lógicamente, se hace tarde, ¿no? Pero dice que solo estará el artista y quince falleros. Las carpas no podrán tener laterales para facilitar su ventilación. Y también los desfiles irán por la demarcación y con distancia social. En grande aparece una imagen de Atta Mohamed que huyó del país en 2016 con su mujer y sus hijos. Aparece padre e hijos ayer siguiendo con atención las medidas, las noticias. Desde Afganistán, aquí en su domicilio, y tienen dos niños y una niña. Por lo que se ve, esos dos parece que sean gemelitos o son muy parecidos, muy igualitos. Y la niña algo le pasa. Dice, hace quince días que no sé nada de mi familia en Afganistán. La niña es mayor, pero parece que tiene algún tipo de enfermedad. Y dice, en la Itat y el ayuntamiento se ofrecen a acoger a refugiados que huyan. También los talibanes intentan camuflar su rigorismo con las mujeres. Abajo, en la crisis del COVID, sanidad reduce. A dos meses el plazo para vacunar a los contagiados. Dice que la consellería adelanta de seis meses a ocho semanas la citación para quienes pasaron la enfermedad. Claro que sí. Y cerca de sesenta mil jóvenes entre los doce y los treinta y nueve años no tendrán que esperar hasta final de año. Muy bien. En fallecidos, los muertos repuntan. También en la Comunitat Valenciana dicen incluso que a pesar de que ha bajado la incidencia como la lleva menos de cuatrocientos casos por cada cien mil habitantes a nivel nacional, sí que ha aumentado mucho el número de fallecidos. Concretamente, ciento cuarenta y cuatro en toda España. Nos dicen que en concreto en las últimas tres semanas, aquí en la Comunidad Valenciana, ciento catorce, dieciocho de los cuales se notificaron ayer. Normalmente eran siete, ocho, cinco, ahí van todos los días o incluso durante una semana también hemos llegado a ver unos ocho, nueve, a lo largo de siete días. Pues aquí a lo largo de concretamente del día de ayer, dieciocho. O sea, ayer fue un día negro y esperemos que esa bajada, ¿no? Tanto de contagios como de incidencia acumulada suponga también reducción drástica ya en el número de fallecidos y por supuesto en los hospitalizados y UCI, puesto que tenemos tantos vacunados. Las valencianas recuperan el volumen de empleo previo a la COVID y cuenta atrás para decir adiós a la rotonda de la vergüenza. También nos cuentan en Mediterráneo el periódico de Castellón. En Grande Castellón es la provincia con menos trabajadores en ERTE. Mejor. La ratio entre los afiliados a la seguridad social y los parados temporales arroja menos del uno por cien. La fortaleza de la industria y el buen momento del turismo desde junio explican este fenómeno. Esperemos que siga así pues. Aparece la imagen de un pequeño siendo vacunado. Supongo que tendrá 12 porque no creo que tenga mucho más. Dice vacunación para menores de 12 a 16 años en Castellón. Fíjense que aquí en Valencia ya se ha dado en muchos municipios como es el caso de Buñol que fue el pasado miércoles 11. Seríamos de los primeros prácticamente en toda la comunidad valenciana porque en Castellón se están dando ahora. Dice nuevo grupo de edad. Los padres destacan la tranquilidad de iniciar el curso con la inmunidad. Claro, porque se empieza en el día 8. El día 11 de agosto se lo dieron la siguiente dosis. Es el 1 de septiembre en el caso de Buñol. Y si van a empezar el día 8 ya tienen una semana después se tiene ya la inmunidad completa. Dice incidencia acumulada. 38 municipios todavía están en riesgo extremo y hay dos nuevos muertos en Castellón. Y cambia el protocolo. Sanidad reduce a sólo dos meses el plazo para vacunar a contagiados. Y también en la parte derecha. El teletrabajo capta nuevos residentes en las localidades de toda la costa. El cotonet ya es plaga oficial pero el ministerio no otorga dinero para erradicarlo. Un vertido de aguas fecales provoca que nules clausure para el baño sus playas. Y también malestar en Vinaros al reservar un hotel parte de la playa para uso de sus clientes. Vamos ahora a las provincias con una imagen de una fallera. Supongo que será pues uno de estos días, ¿no? Dice dos transeúntes se fotografían ayer junto a una fallera en Valencia. Todos llevan prácticamente todos la mascarilla y bueno pues están al lado de esta fallera que hoy da gusto, ¿no? Ver a las falleras ya por la calle, ¿no? Y vestidas. Dice las fallas de la mascarilla. Sanidad y los falleros pactan las restricciones que presidirán las fiestas más atípicas de la historia. También nos dicen en la parte derecha varias restricciones, como hemos dicho, protecciones. Su uso será obligatorio en todos los eventos, también al aire libre de la mascarilla, como decimos. La ofrenda, recorrido, cerrado, sin público y falta decidir si habrá bandas de música. Cremá adelanta su horario con vallas entre falleros y espectadores, lógico. Fuegos sin mascletáis en la plaza del ayuntamiento. Ni castillos en el río, también es lógico. Y casales y carpas se equiparan a la hostelería y estará permitido cocinar en la calle. Esperemos que el tiempo les acompañe, ¿no? Porque septiembre, igual que agosto, suelen ser meses que o bien nos asamos, ¿no? O bien viene un poquito de fresco y luego a finales de septiembre incluso tenemos una calor que, ¿qué decimos? ¡Ostras! Abajo nos dicen los talibanes prometen amnistía y respeto a la mujer según el Islam. Y la justicia obliga a Marzá a devolver todos los conciertos de bachillerato. Vamos a ver el último periódico ya, la última portada sería Información de Alicante y nos dicen. Educación difumina los grupos burbuja y autoriza los contactos entre clases de un mismo curso. Dice, los colegios vuelven a la etapa prepandemia y elevan la ratio de 16 a 25. Los docentes de apoyo podrán entrar en las aulas de convivencia estable de infantil y primaria. Ah, creo que este fue el de ayer porque ya recuerdo haberlo leído. Sí, lo de los 4,9 grados. No, ayer no, incluso el lunes. Este es la del lunes de que se alcanzaron el domingo 46 grados. No está actualizado entonces Información de Alicante. Cerraríamos así el apartado del papel impreso y vamos a lo poco que han actualizado los digitales locales comarcales en esta mañana. Comarca al CV en tucomarca.com y en Deporte Líder. No han actualizado, lo harán en las próximas horas, supongo. Pero en Hoy un Clix sí que nos recuerdan ese éxito de los conciertos del fin de semana con una recaudación de 2.525 euros para la lucha contra el cáncer. La verdad es que chapó para todos los vecinos, todos los visitantes que pudieron asistir a contemplar, a deslumbrarse con esa magnífica música que nos dieron el pasado viernes y el pasado sábado, tanto los feos como los litros en el auditorio. Y que a pesar de que era la entrada gratuita, había posibilidad de donar para la Asociación Española contra el Cáncer con muchas. Y la verdad es que muy bien. Mucho, mucho es lo que se... Mucho más de lo que se esperaba porque incluso será más de lo de la gente que fue, aunque todos hubieran donado un euro. Entonces, bueno, pues eso significa que hubo muchísimas donaciones y que hubo gente pues que incluso donó, donó más de un euro, como solemos decir, ¿no? Y también nos dicen, nos recuerdan que también Buñol va a continuar con el toque de queda hasta el 6 de septiembre. Supuestamente hasta lo que sería después de fallas, aunque en un principio aquí en Buñol no vaya a hacer ninguna comisión fallera. Y en Comarcal CV también nos recuerdan que la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol ha recaudado 2.525 euros de estos conciertos que nos ofrecieron la artística y la armónica el pasado fin de semana. Bueno, pues con esto cerraríamos. Ya no hay ninguna otra actualización de nuestra localidad. Sí que... Ah, bueno, sí, de Buñol también. Los torneos, el tema del Día de la Raqueta. Buñol, como saben, se van a realizar actividades y torneos, tantos de frontenis, tenis y pádel, dentro de estas fiestas municipales, en el conocido como Día de la Raqueta, que ya hablamos ayer con los protagonistas, con los presidentes, ¿no?, de los clubes deportivos. Y bueno, pues sí que nos indicaron que será sobre mañana por la tarde, a ver si les acompaña, porque tanto hoy como mañana dan lluvias. A veremos a ver si se mejora esa situación, ¿no? Y bueno, pues en las instalaciones del planeta, tanto de frontenis, tenis como de pádel, se van a realizar esos torneos, esas finales, esas semifinales que se están realizando hoy, por ejemplo, en frontenis, ayer, que diga, y hoy y mañana ya se van a realizar esas finales, tanto de masculino como de mixto, ahí en las instalaciones deportivas del Planel. Los deportes de raqueta siempre han sido fundamentales en esta supuesta semana de ferias que toda la vida ha habido, semana deportiva, desde hace unos años, se le daba un cierto protagonismo en esta semana pre-ferias, ¿no?, a que se pudieran hacer campeonatos, torneos, en diferentes disciplinas deportivas. Este año no ha sido así, pero debido, ¿no?, a que ellos fueron el origen, ¿no?, de esa semana deportiva, los deportes de raqueta, pues se le ha ofrecido un día, ¿no?, ese jueves 19, mañana, y bueno, pues la verdad es que está muy bien, porque siempre decimos que la raqueta, los deportes de raqueta, en ellos se puede seguir bastante bien, las medidas del COVID contra el COVID-19, ¿no?, los que juegan, guardan mucha distancia, no hay contacto, ¿no?, y bueno, pues piden a la población que vayan a verlos, pero claro, que se sigan, por supuesto, esas medidas de distancia entre todos los que puedan ir a verlos, fuera de las instalaciones, con mascarilla, lógicamente, y con el lavado de manos con gel hidroalcohólico, también constantemente. Entonces, bueno, pues desde aquí les mandamos nuestro más sincero ánimo, seguro que va a salir todo súper bien. Y vamos a ir recordando también a lo largo de la mañana de hoy, todo lo que nos espera también a nivel de feria y fiesta. Recordamos que hoy terminaría esos conciertos de cultura a mano, va a ser en la iglesia San Pedro Apóstol de Buñol con el grupo de metales. La verdad es que tiene que estar genial ese gran concierto, nos espera hoy y mañana arrancarían los actos culturales festivos en el auditorio municipal, que es donde realmente se van a hacer, ¿eh?, con ese concierto de la Horsta Buñol Symphony dirigida por Vicente León, eso el viernes. De acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya más o menos ya se puede hacer un poquito la idea. Iremos diciendo todos los actos también en el informativo local comarcal. Les espera una mañana llena de todo. Incluso hoy toca preguntarle al concejal, tendremos al Partido Socialista. Y tras ese preguntarle al concejal vamos a tener una entrevista con Vicente León. Ayer ya pudieron escuchar la que le hizo en televisión, pero hoy se la voy a hacer también en radio, así que, bueno, pues vamos a escucharlo doblemente y nos va a adelantar todo lo que nos espera este viernes en ese gran concierto que tiene preparado para nosotros, el Auditorio Municipal de San Luis, a las 10 de la noche. Bueno, pues ahí estaremos todos, escuchando esa magnífica orquesta dirigida por Vicente León. Bueno, pues muchísimas gracias por estar al otro lado. Volvemos a encontrarnos en un ratito en ese informativo local comarcal y el Pregúntale continúen con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias!